Caja y a dormir Las pajas Eso es Vamos a continuar con las pues Ahora si Ya Vamos a usar el personaje principal Hay una versión que necesitas en el VX, si ya se, de hecho esa es la que estoy descargando Smack a pan, what the fuck Vamos allá Los templarios son malos Pero nomás los ayudó porque Era necesario para descubrir Donde estaba la puerta De la llave Si se fijaron que Llegó a donde mismo Donde llegamos nosotros al inicio O sea Al portón ese De la wea Quien quiera los antiguos ajos Temer En el juego solo se pone de aquí Eso es un insulto para mi Este Oye Eso es un insulto para mi Wea Aquí el juego se pone peor Más aburrido Que tentáis Más aburrido Más aburrido ¿Donde la seguridad lo mejor Más aburrido Llegó Más aburrido Más aburrido Más aburrido Llegó ERRTH Llegó le 경우에는 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿Me resultas...? Familiar, ¿dónde te he visto antes? Eso ha sido grosero. ¡Suéltame! Vaya sorpresa, habla nuestro idioma. Por salvarlo inteligente. Y también fogoso. Tenemos preguntas para tus ancianos. Dinos dónde está tu aldea, chiquillo, y podrás marcharte. Yo haría lo que dice, niño. Podría romperte el cuello, ¿sabes? Un poco más de presión, y ¡pum! Tu pequeña y triste vida se extinguiría. No eres nada, una mota de polvo. Tú y todos los tuyos. Vivís en el barro como animales, ignorando cómo funciona el mundo. Los más sabios entre los vuestros entienden el futuro. Por eso se arrojan a nuestros pies suplicando clemencia. Pero veo que tú no, no. Te aferras desesperadamente a tus costumbres, tan ignorante como insensato. Pero no carezco de bondad. Así que voy a perdonarte, para que puedas avisar a tu gente. Diles que cuanto antes nos entreguen lo que buscamos, antes podrán volver a sus patéticas y vacías vidas. Un trato justo, ¿no crees? ¿Cómo te llamas? ¡Charles Lee! ¿Por qué lo preguntas? Para poder encontrarte. Esperaré impaciente. Tantos pinches años y siguen usando la misma ropa. Tengo un chichón en la cabeza. El humo, el humo, el humo. Es que su piel no es ropa. Ah vaya, eso explica muchas cosas. Ay, cabrón. Ni había necesidad de empujarlo, no mami. ¡Suscríbete al canal! 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 Chinga En cuanto golpea se lo dejaron ¿Qué? Mi querido ¿Qué? ¿Levió el долго? ¿Qué? ¿Y eso? ¡No te ponen, no te ponen! ¡No te ponen esto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ultra-Edge. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Utup. Utup. Uy, me caga. esta parte está en lenta y aburrida ya después de tres pinches horas seguimos con un tutorial a la verga y aburrida y aburrida y aburrida y aburrida y aburrida y aburrida aburrida y aburrida y aburrida El perro se le dio a la luz de la luz. El perro se le dio a la luz. El perro se le dio a la luz. El perro se le dio a la luz. ¿Motaste el perro? Era un conejo. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¡Ay, güey! ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Llevo 3 horas de tutorial No, llevo 3 horas con otro ato Para que luego me pongan otro tutorial Llevo jugando 3 horas como para que me pongan ¡Sé! ¡Bichis madre! ¡Está despedado! De hecho llevo 5 ¡No, babes! ¿Qué tengo que hacer? Poner más pinches trampas a la verga ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Si te quiero que el Padoco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pirate wow 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 wow